La unificación viene porque, bueno, yo hice una ordenanza con propuestas de modernización amplia, completa, respecto del manejo del Estado Municipal. Un poco es integrador del proyecto que presentó Lisandro también, que habla básicamente del expediente digital. Yo lo que propongo es un concepto más amplio, que incluye la digitalización de los expedientes, pero también incluye todo lo que significan los portales de acceso a la información pública. Estos portales de acceso te permiten realizar cualquier trámite desde una misma ventana. O sea, es como si vos tuvieras una puerta que la abrís y entras al Estado. A partir de ahí te podés direccionar en cualquier sentido. ¿Qué significa esto? Facilitarle la vida a la gente. Por lo menos, acompañar en que esto sea fácil, rápido, accesible. Lo puedas hacer desde una computadora, lo puedas hacer desde tu teléfono, de cualquier herramienta digital. Vos tengas acceso a cualquier trámite. Sin moverte de casa, sin renegar, sin andar detrás de papeles. Ambientalmente lo que significa esto es mucho. El ahorro en papel para el municipio, papel, tinta, combustible, para llevar expedientes que pesan toneladas. O sea, lugares para hacer depósitos de todo ese papeleo. O sea, los beneficios son enormes. Enormes para el municipio, pero sobre todo al ciudadano. Para tratar una ordenanza que está en proyecto, para modernizar el municipio. La verdad que esto que era una ordenanza que solo prohibía el expediente electrónico de la conversación que tuvimos y lo ha analizado con la secretaria Adriana Díaz, con todos los avances que se produjo en el municipio. En verdad estamos en condiciones de unir esfuerzos, provincia y municipio, para modernizarnos todos, para avanzar en este proceso de cambio cultural, de cambio hacia una mejor capacidad de respuesta para que lleguemos de modo más simple, más fácil, más rápido. ¿Cómo sigue el trabajo entre el ministerio, el municipio y el consejo deliberante? Bueno, en este momento, en estos días, nosotros estaríamos haciendo llegar nuestros aportes, para verificar y luego poder armar el convenio, firmar el convenio con provincia y avanzar. Si bien nosotros ya hemos hecho en ciertas áreas capacitación, es necesario verificar ahora qué sistema vamos a implementar y continuar con las capacitaciones, verificar el equipamiento necesario para las distintas áreas y toda la base e infraestructura que es necesaria para poder aplicar. La idea de implementar las nuevas tecnologías y, por supuesto, trabajar en conjunto con el gobierno provincial y, en su caso, también con el gobierno nacional, justamente busca esa finalidad. Poder contar con datos, datos que permitan tomar decisiones, decisiones con conocimiento, esto es fundamental. Y la idea de brindar mejores prestaciones a los vecinos, achicando también los tiempos de los procesos administrativos dentro del municipio. Así que, con estos desafíos, seguramente en las próximas semanas lograremos los consensos. Había un amplio consenso con los distintos bloques políticos de poder avanzar con estas normativas. Vamos a esperar algunos aportes técnicos que nos van a realizar tanto la Secretaría como el Ministerio al proyecto de ordenanza y ya con esos elementos sancionar estos proyectos.